Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Toma, hija, palmaza ya. Alba, que se acaba el mundo y yo no viví. Vaya a vivir entonces, deje de repartir medallitas, vaya. No, ya es tarde, adiós. Pero espere, 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 espere. Usted me puede ayudar. Yo necesito sacar a la bruja de mi hermana de esta casa. ¿Qué hago? Nada, si cuando caiga el cometa se acaba todo. ¿Para qué gastarse, Alba? ¿Pero están así? ¿Usted lo vio? Vi todo. Una catástrofe. El mismísimo infierno sobre nosotros, Alba. Y yo, que no he vivido. ¡Ah, es el Belio! Vení, vení, vení. Me tenés que ayudar. Quiero cambiar todo por el lugar. Quiero sacar el espejo que está en la habitación y llevarlo a la calle. Vení, vení, que te muestro. Vení. Silberio. Voy a estar bien. ¿A dónde vas? A la iglesia, llevo en esta ropa. Chao. Chao. Silberio. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso que tenés ahí? ¿Y qué? ¡Eso! Ah, no... ¿Para quién es? Ángela Maya la dejó para... ¿Ángela Maya? Sí, y más. No puede ser. ¿Qué pasa? No puede ser que sea tan basura. Pero nos desaluzgan en treinta días. Antes muerto que entregar la casa de mi familia. Mirá este folleto, Amparo. Mirá qué belleza. ¿Eh? Toda la Lucía y las Baleares. Playa, sol y nuestro amor, Amparo. Nada menos que nuestro... Está bonito. Perdóname. Sí. Hola. ¿Qué poco duró tu palabra? Te comprometiste frente a todos. Te pagué. ¿Qué quieres ahora? Pará, Lázaro. ¿De qué estás hablando? Un momento. ¿Se puede saber qué hiciste ahora? Terminé de hundir a los Heredia. ¡Nora! Esto lo vas a ver el consejo. ¡Se acabó! ¿Pero qué? ¿Es capaz de dejar a la hija en la calle? Ya ves mi arte. Lázaro, cálmate. Te hago un té de tilo, si querés. ¿Eh? Cálmate, querido. Lo vamos a superar. No hay nada que superar. Bueno. ¿Se puede saber qué carajo hiciste ahora? Genio. ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¡Ay, me está lastimado! ¡Qué macana te mandaste! ¡Ay! Habla, Angelito. ¡Hablá, carajo! ¡Hablá! Por favor, no trates así a tus hijos. No lo puedo soportar. Y no lo quiero ver tampoco. ¡Ay, ay, ay! No me dejas vivir. No me dejas en paz. Bien, Ángel. Muy bien. Perdoname si se me fue la mano. Pero veo que la vas entendiendo. Muy bien. Pero, pero, ¿por qué me pegaste? No entiendo. ¿Por qué me tirás de las orejas aquí? No entendés, claro. Que entiendas todo de golpe es demasiado pedir. No importa. Vos seguí así, ¿eh? Que Amparo no se dé cuenta de nada. Que crea que yo no estoy de acuerdo. Ángel, me tenés harto. Te lo dije más de una vez. Por favor, basta. ¿Por qué no me permitís ser feliz? Por favor, basta. ¿Por qué? ¿Qué deuda tengo yo con vos? ¿Qué mal hice? ¿Eh? ¡Mal hijo! Anda, te salvo Amparo, mirá. Qué calvario. Gracias, amor. Te pido disculpas. Váite. Acá, mi amor. Bueno. Traje un poco más de plata. No es mucha, pero es algo. Bueno, está bien. Mientras nos alcance, para ir a Uruguay. Está bien. ¿Y a qué hora viene la lancha esa? Debe estar. Sí, ya llega. Pero, pero van a venir, ¿no? No se van a arrepentir. ¿Y por qué se van a arrepentir? Si a plata nos cruzan, es eso. ¡Ey! Te das cuenta que falta poco, ¿no? Para ser felices, para disfrutar, para ser libres. Al fin. Si estoy con vos, no me importa dónde vamos. Bueno. Me está. ¿De dónde sacaste todas esas cosas? Lo compré. ¿Qué lo va a comprar si usted no tiene un peso? ¿Qué? ¿Qué? Este vino, este vino estaba escondido en el baño para que usted no lo quiera. ¿Qué? Me, con el fato que... Me cortó las flores del jardín. Me cortó las... El cometa, si va a hacer mierda, igual. No, las... No, las... Bueno, ya está, ya tarde, tarde. Yo era soltera antes y usted era mi jefe... Por supuesto, a Tomate, por supuesto. Usted era mi jefe, pero ahora estamos de igual a igual, ¿eh? Basta, yo a usted nunca me lo aguanté, nunca me lo aguanté. Lo único que le pido es que... No sé lo que va a hacer acá, pero por favor, me acomoda todo, todo, todo en su lugar. Por favor. No, por favor. Ahora, Tomate, que no sé qué le viste a esta mujer. Bueno... Bueno, tampoco sé qué le viste a esta mujer a Tomate. Hola. No me cortes. Lo que te dije hoy es cierto. Me lo dijo la bruja. Y a vos te parece una solución perfecta, ¿no? ¿Por qué no? El cometa está cerca y se acaba el mundo ¿De qué cometa me estás hablando? ¿Qué tiene que ver? Vos y yo no estuvimos juntos y... Desde que el día que entraste al tablao Siempre lo deseamos Y todavía nada Nunca nada Sos de lo más bajo, te agarrás de hechizos Y de supersticiones para llevarme a la cama Sos una basura ¿Te vas a morir sin saber cómo soy? Confieso que no hubo noche que no pensara en tu piel, en tu boca Moral Basta, te voy a cortar No, no me vas a cortar Yo sé que vos también Te torturaste pensando en mí, soñando conmigo Te imaginaste de mil maneras No me digas que no Mil maneras ¿Quién te crees que sos? Amador Heredia Te estoy esperando la de Vanina Ya sé Que tenés miedo de mirarme a los ojos Y reconocer lo que sentís No te preocupes Voy a estar con los ojos ofendados Y ahí sí Te vas a animar ¡Gracias! ¡Gracias!